En las mañanas, tu corazón no late, vibra. Gánese su Nobel de Paz Casero. Gánese su Nobel de Paz Casero. Gánese su Nobel de Paz Casero. ¡Hero! Vamos con un extra para que entiendan este estudio. ¡Extra, extra! Vamos a poder entender con este extra, extra. Extra, extra. Gánese su Nobel de Paz Casero. Perdónale al primo deudor los 10 mil pesitos. Perdóneselos ya. Ya que va. Ya que va. Se pone un reto muy grande, Max. Max, pero son 10 del alma. Pero esas rabias. Ese primo no me pagó los 10 mil pesos de diciembre pasado. ¡Lo odio! No, no, no. Ya que son 10 mil pesos, perdóneselos y vivan en paz. Gánese el Nobel. El Nobel es para usted, por perdonarle los 10 mil al primo. Eso sí. Es hora. Muy bien, es hora. ¿Ya que entendimos? ¿Sí ven? Listo. Listo. Ya. Top. Top número 10. Eso. Gánese su Nobel de Paz Casero. ¡Hero! Casero. Eso sí. Ojo. Deje la viejita pagar la cuajada en la fila llena del supermercado antes que usted. ¿Seguro, Max? Sí, sí, sí. Señor, ¿me deja pagar esta cuajada? Ay, no. Adelante, mi viejita. ¿En serio? Mi viejita. Adelante, mi viejita. Pero si uno ha hecho una fila larguísima. No, no, no. Pero, o sea, si ella viene con un carro de mercado, pues, ¡suerte, abuela! Pero no, no, no. Si viene con cuajada, gánese su Nobel de Paz Casero y dije, la pagará. ¿Así la abuela sea castrochavista? Sí, 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 sí. Con boina. O sea, una abuela con boina roja. Adelante, abuelita. Te luce la boina. Adelante. ¡Jamás! ¡Jamás! Eso sí, sí, sí. Abuelita Castro. No hay abuelitas castrochavismas. Todas son liberales y conservadoras. Ay, Dios mío. Top número 9. Gánese su Nobel de Paz Casero. Casero. ¡Hero! ¡Atajele la puerta del ascensor al que viene corriendo! ¡Ay, señor, señora, señor, señor! ¿Han visto que cuando pasa eso uno se pone todo nervioso y oprime todos los botones, menos el de abrir? Sí. El que no es. ¡Ay, ay, ay! Y uno es pinchar. Y estripa. Sí. Y estripa a la señora en embarazo. ¡Ay, señora, me equivoqué, me equivoqué! No, no, no. Era abriendo, era abriendo. No, no, pero si hoy viene corriendo alguien, no le cierre. Ni se haga el loco. No, no, abre la puerta y espérelo. ¿Así la persona que venga corriendo, venga con un tarro de mermelada? ¡Claro, claro! ¡Listo, gracias! A mí me gusta. A mí me gusta. Gracias. Me da piedra que nombre en eso, mermelada, como es de rica la mermelada con galletas. Top número 8. ¡Gánese su Nobel de paz casero, 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 casero! ¡Limpie! Eso, 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 eso. ¡Limpie! ¡Limpie con papel la gota de orin que dejó en el bizcocho! ¡Oiga, sí! ¡Claro! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Es paz! ¡Es paz! Yo por eso me ganaría el Nobel, porque termino limpiando hasta las ajenas. Yo también hago eso. ¡Limpia las ajenas! ¡Claro, más sigo! Yo soy igual. Yo soy igual. ¿Uno debe limpiar la gotica así el que siga sea un uribista? Sí, total. ¡Ah, yo sé por qué no me he ganado el Nobel con eso! ¿Por qué? Hay que limpiar la gota. Yo limpio la gota ajena y ojalá se le caiga el pipí. ¡No! ¡Ah! Y limpia la gota ajena. Pero al que lo hizo, al que lo sigue. Pero hoy la limpia porque va a ser seco, ¿cierto? ¿O no? No, más independiente de eso me parece, me parece una falta de respeto que a alguien le caiga una gota de orina y la deje ahí. David, pero es una gota fermentada, se pone pesa y es difícil de limpiar. Yo la limpo. ¿Sabe también por qué yo la limpo? Fermentada. Porque, porque igual si salgo, la gente va a creer que yo fui el que dejé la gota. ¿Uno? Y yo... Entonces yo la limpio y ojalá y le desiste. Uy, no, pero qué mal. No. David, es el día de la paz. No, no, pero con la suela. Uy, esa gota ahí toda... Con la suela no está limpiando nada, está ensuciando un par. Compotuda. Sí, pero el que sigue no sigue. Él no sabe que limpie con la suela. O sea, que puede dejar de ser descripciones de la gota. Sí, ya, más. No, es que se agota como limpian. ¡Ya! ¡Gánese su Nobel de paz casero! ¡Casero! Top número 7. ¿Hay 7? 10, 9, 8, 7. A ver, aquí está. Cédale la coca al que luce más hambriento si va a almorzar al centro comercial hoy viernes. ¿Sí ven? Hay gente que no la cede y la deja podrir. Llega con ella por la noche. Yo sí la rimo. ¿Y por qué dejaste la coca? Es que me fui a almorzar al mall. No, 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 no. Désela al que luce más hambriento y ya se gastó la quincena. ¿Quieres mi coca? Gracias. Eso es paz. Uy, eso cuando a uno le llega un almuercito así que no trajo preciso almuerzo y alguien se fue al centro comercial y dice, ¿Quieren ir al almuercito? Y yo, sí, sí. Pero si la deja podrir, está usted llenando matrícula para el infierno. No, yo no rimo. No, 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 no deje podrir la coca. Por favor. Gánese su Nobel de paz casero. Casero. ¡Hero! Top número seis. No le mire hoy el celular al marido y tenga paz interna, por favor, por favor, aunque lo deje pagando. Ay, mirad, voy a mirar quién le escribió por WhatsApp, a ver, a ver, este... No, 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 déjelo ahí sin mirar. Paz. Así le aparezca una notificación que diga, la mochita ha escrito. ¿La mochita? La mochita. Yo me da cuenta que le generé tranquilidad a las mujeres. ¿Qué? Y es que hay personas que su nick, digamos, lo ponen con emoticones como corazoncitos y eso. Sí. Entonces, claro, cuando ellos no le escriben y salen corazones, se prestan para malentendidos. Ay, sí, ya la engañó así la visita. El truco es... No, no, el truco es nombre y apellido. O sea, no... ¡Sandrungis la sabrosa! ¡Ah! No, 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 no. Póngale. En las mañanas, tu corazón no late. Vibra.